Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y para esta edición de día miércoles, la propuesta es tematizar y problematizar cuestiones que tienen que ver con la violencia contra las mujeres, con la violencia de género, que por allí siempre prestamos atención cuando esta violencia se manifiesta en alguna situación extrema, como los casos de femicidios, pero que está presente de diferentes maneras, tanto de forma material como simbólica. Para ello nos acompaña Daniela Fuentes, quien es integrante de la agrupación Las Mariposas, integrante de Ni Unas Menos Río Cuarto. ¿Qué tal Daniela? Gracias por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, Daniela, ¿cómo abordamos o desde qué base podemos partir para abordar la cuestión de la problemática de la violencia de género? Bueno, como toda problemática social es muy compleja, pero se me ocurría pensar, por ahí un poquito antes, y pensar que estamos en una sociedad que tiende siempre a homogeneizar la diferencia. La diferencia es tomada como desigualdad y esta sociedad no se banca la diferencia. ¿A qué voy con esto? Porque ¿qué tiene esto que ver con el género? Bueno, en el caso de un patriarcado como el que vivimos, una sociedad que es patriarcal, que es además machista, la diferencia en torno a los atributos o la existencia del género mujer, lo digo como género, no como una cuestión biológica solamente, puede producir o produce en muchas oportunidades la necesidad de afianzar una homogeneidad desde el punto de vista masculino. Y allí el género es una desigualdad y es una desigualdad que produce en los términos más extremos y puede producir una enorme violencia. Si la mujer es una cosa porque no es igual a mí, porque me sirve para afianzar una masculinidad, una propiedad sobre esa cosa, finalmente de algún modo el violento está arraigado en una sociedad que permite esa violencia. Me parece que el violento, los violentos, no son monstruos venidos de otro planeta. Uno cuando ve y escucha el comentario, digamos, del sentido común que uno mismo hace es ¿Qué bestia? ¿Qué animal pudo hacer esto? En realidad no es una bestia ni un animal, es un tipo en donde se reflejan y se evidencian las posibilidades de sentirse dueño de algo, que no es ni más ni menos que el modo de vida que tenemos. Nuestro modo de vida está basado en homogeneizar, hay un sistema que necesita que consumamos lo mismo y que seamos iguales en el sentido del consumo y está basado en, de alguna manera, digamos, rebajar al otro para poder ser uno algo más. Claro. Por ahí es, digamos, yo quiero empezar por ahí porque en realidad me parece que es más complejo, no es por ahí tan claro como decir, bueno, el violento que no para y que... No, no, no. O sea, hay toda una cuestión que viene por detrás que tiene que ver con una forma, la forma en que aceptamos y en que evitamos que haya, digamos, y que no nos bancamos las diferencias, que no las sostenemos como cosas positivas en nada, digamos. Todos tenemos que ser iguales, consumir lo mismo, iguales en ese sentido. ¿El machismo en cierta manera se podría justificar, entre comillas, históricamente, en la medida de que siempre estuvo el poder del hombre por sobre la mujer? Sí, por ahí en épocas muy lejanas no tan así, pero sí, me parece que desde que se empiezan a, digamos, a, digamos, las economías a hacerse cada vez más unitarios y a separar, por ejemplo, el hogar del lugar de trabajo, lo que sería el capitalismo, ¿no? La explotación en serie, todo eso tiene mucho que ver con la necesidad que el hombre es el que provee, la mujer es la que está en la casa. Si bien hoy eso es, digamos, nadie podría decir si es así, nadie, la mujer trabaja. Sin embargo, en la matriz de los hogares aún está esta división de tareas, que no tiene nada de malo dividir tareas en el caso de que sean igualitarias, digamos, ¿no? Claro. Digamos, en la casa hay enorme cantidad de divisiones del trabajo, así como hay cantidad de jerarquías. O sea, es el hogar, me parece que de dónde salen todas esas jerarquías y esa violencia. Por eso antes se hablaba de violencia doméstica. En realidad no es doméstica. Se hablaba de doméstica porque pasaba dentro de la casa y no se enteraba nadie, digamos, ¿no? Yo diría que es la violencia cotidiana, que puede estar en la casa, en el trabajo, en donde sean, y que tiene sus enormes consecuencias en la crianza de los varones, de las mujeres. Yo creo que no hay una toma de conciencia y, en todo caso, una decisión política desde el Estado, cualquiera sea el nivel del Estado, porque a partir de, digamos, lo que está sucediendo hoy, lo que vemos todos los días y la virulencia, digamos, del problema de la cantidad de mujeres que mueren, además de todas las que no mueren y sufren, hoy tendríamos que estar, qué sé yo, en una universidad empapelada de propagandas y difusiones y formas de hablar de la violencia. Acá no estamos en un mundo aparte. Claro. Es exactamente lo mismo que afuera. En lo académico, en la cuestión de docencia. Es decir, hay jerarquías. Sin embargo, no está prácticamente en los planes de estudio, no está empapelada la universidad en relación al género, a la necesidad de ser iguales que los otros, en el sentido de los mismos derechos. No se habla de derechos, no se habla porque se cree siempre en un ciudadano, digamos, neutral, libre, que nació libre. Esos son los derechos liberales, digamos, ¿no? Así es. No existe una mirada del derecho que, bueno, que esté contemplando la realidad de lo que pasa. Daniela, te invitamos a hacer la primera pausa y ya seguimos dialogando. Hacemos la primera tanda de este nexo con la presencia de Daniela Fuentes, integrante de la agrupación Las Mariposas, integrante de Ni Una Menos Río Cuarto. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexo es en diálogo con Daniela Fuentes, integrante de la agrupación Las Mariposas. Daniela, para retomar lo hablado en el primer bloque, ¿cómo se empieza o cómo se empezó a deconstruir y, en definitiva, a organizarse o a tematizar y problematizar esta cuestión de la violencia de género? ¿Cómo salió del ámbito individual, si se quiere, para pasar a ser algo colectivo? En relación a la historia reciente... Así es. Mirá, yo no podría decir que esto surge a partir de Ni Una Menos hace dos años atrás, porque hay trabajos que tienen, digamos, grupos que ya existían, que tenían que ver con la problemática de género, grupos feministas, grupos académicos. Nosotros, digamos, la problemática no surge, no se inventa ahora, simplemente lo que pasó fue que en esta cuestión tan especial de los medios y las redes, en un momento empieza a generarse, y a partir de la discusión y de la aplicación de la ley de protección de las mujeres, empieza a generarse un espacio, me parece, posible para retomar ese tema, para agrandarlo, y además, bueno, evidentemente la evidencia de que la violencia está siempre en aumento y la forma en que los medios descubren, que por ahí antes era otra cosa, o la forma en que la justicia dice violencia de género y no dice crimen pasional. Entonces, bueno, todo eso llevó a esas grandes manifestaciones de hace dos años atrás. Y, bueno, un poco el género viene siendo para muchos el lugar desde donde se puede luchar para transformar más profundamente un sistema que es, digamos, de explotación. Porque si siempre se explotó, a ver, decirlo a los salvajes, si siempre se explotó al obrero, antes de explotar al obrero, siempre se explotó a la mujer. Más allá de la cuestión de clase, incluso, el género de las mujeres fue y es una causa de violencia. Entonces, yo no voy a ponerme a discutir si es más o es menos. Lo que sí puedo discutir y puedo decir que no acuerdo con decir, bueno, si hablan de violencia de género también mueren hombres. Hay violencia y mueren varones. Lo que pasa es que la violencia de género género tiene una causa en ser mujer. Te mato porque no hiciste lo que yo quiero, te mato porque te puedo matar porque sos mía, te mato porque, entre comillas, hay un cuerpo que es más fuerte, un músculo que puede imponerse a una contextura más pequeña, te mato porque tenías cosas, tareas que no estás cumpliendo, estás moviéndote del rol, te mato porque no me haces caso o porque no, digamos, no respondes a todas mis necesidades o porque saliste con otro o porque sos una puta. Entonces, hay un montón de cosas que, si, digamos, cada uno las mira y le va bajando el tenor, quién, qué pareja, en qué pareja no hubo, no habrá, no puede haber habido algún tipo de, digamos, de choque desde ese lugar. Bueno, pero escúchame, ¿por qué? ¿Cómo salís vestida así? Lo que se dice y no deja de salir por los poros de esta sociedad es cuando muere una piba. Bueno, pero mirá cómo, ¿por qué se fue a bailar y salió a esa hora de la madrugada? O sea, ¿quién tiene la culpa? La víctima. Claro. ¿Y si provoca? ¿Y viste cómo bailan las pibas? Provocan. O sea, provocan y le dicen, bueno, provocan es justificar que, bueno, que sí, que ellas salen de un lugar en donde no deben ser, no deben estar y, bueno, y son castigadas. Pero al mismo tiempo, y que no deben estar, hay toda una paraflernaria mediática y del consumo y del capitalismo que sí propone y promueve que las pibas de 13 años bailen como a Mina de 40, ¿se entiende? Sí. Entonces, hay una total contradicción en lo que la sociedad castiga y a su vez fomenta. Porque si estoy fomentando, digamos, la sexualización de toda la vida, desde que aún son niñas, pero después digo, no, pero mirá la pollera que se puso, además de que cada uno, ¿viste? Esta frase medio ridícula de la libertad es libre, pero es así, cada uno, mientras que no te esté, no sé, lastimando a vos, no tenés derecho a hacer lo que quieras, si querés vestirte con pollera, si no, si querés, o sea, no hay, no hay una regla escrita, hay una regla moral en todo caso que dice, ah, si se pone esta ropa, quiere decir que está buscando un hombre, o sea, un montón de esas cosas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, es bien profundo el tema en ese sentido. Es como que cada vez que uno más lo piensa, más va encontrando situaciones en donde parece que no, porque el sentido común las tiene tapadas, pero si vos rascás un poquito dentro del sentido común, te das cuenta que son situaciones de violencia. Claro. Daniela, previo a irnos a la pausa, dejamos la pregunta abierta. ¿Por dónde empezar para deconstruir esto, o qué acciones tomar? No tanto del plano individual, sino más bien del colectivo, e incluso, más importante, el estatal. Así que te dejamos la pregunta abierta y después la contestamos. Hacemos la última pausa de este nexos en diálogo con Daniela Fuentes, integrante de Ni Una Menos Río Cuarto. Ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexos en diálogo con Daniela Fuentes. Daniela, quedó la pregunta abierta. ¿Qué acciones del Estado, también llevándolo a lo colectivo como organizaciones, y al plano individual puede ser, pero principalmente del Estado, se han llevado a cabo y es necesario llevar a cabo? Me parece que el Estado tiene que ser muy claro, explícito y ir al frente con esto. No es, voy por detrás del pedido que este grupo hizo, bueno, que... No, tendría que ir al frente, ir al frente es poner plata, mucha. Digamos, poner un financiamiento coherente con el problema en la formación, tanto de profesionales como de vecinos, ¿no? O sea, una cosa al mismo tiempo, estar formando recursos humanos de todo tipo que tengan una visión de género. Si hay un abogado que pueda tener una visión sobre el género, si hay un asistente social, si un psicólogo, una psicóloga, un médico, un policía. Las fuerzas represivas tienen que tener una visión de género. Acá en Río Cuarto mismo hay casos, hace poco uno, hace más tiempo otro, de policías que matan a sus esposas con las armas. Y además de la violencia implícita que la acción represiva siempre tiene. Bueno, trabajar, me parece, sobre la prevención, es trabajar en todos esos medios. En lo judicial, en el represivo, en las escuelas. Yo ando por las escuelas, digamos, tengo ahí una hija en la escuela, conozco, no hay, salvo ese día que se obliga, no sé, el 25 de noviembre, parece ser que baja de la provincia, de la nación, tienen que hablar de género. Y las escuelas no saben qué corno decir, porque no están preparadas, la mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros el año pasado hicimos una campaña con la Defensoría del Pueblo y las directores decían, ¡ay, qué bueno que vinieron! Nosotros no tenemos herramientas, no sabemos qué hacer con esto. Entonces, está bárbaro, ¿no? Decir, bueno, la nación, la provincia, baja una línea, hay que hacer... Pero mientras tanto no capacitó a los docentes. Entonces, capacitar a los docentes, hablar de esto desde todo en la primaria, secundaria, porque hay millones de formas de abordarlo. No es que vos a un niño le vas a ir a decir atrocidades. Vos a un niño lo que tenés que enseñarle es a respetar a los demás. Pensándolo desde el género, ¿cómo hago para que el niño respeta a su compañera? Y viceversa, ¿no? Así es. Entonces, en la universidad ni hablar, es decir, el Estado, que es la universidad también, tiene que promover en la currícula la cuestión de género. Y tiene que haber, a nivel más allá del preventivo, que sería todo esto educativo y formativo, un aparato realmente consistente y eficiente que cuide a las mujeres cuando ya hay una situación presente que no sea tan engorroso, tan revictimizar a la víctima, esto de ir allá, ir allá, que sea una contención real y la posibilidad que las mujeres puedan, en situaciones económicas desfavorables, abandonar el hogar, retirarse de ese lugar, más allá de que el hombre pueda hacerlo o no, pero bueno, hay una serie de cuestiones ahí muy complicadas. Cuando la mujer no tiene de cómo subsistir, termina muchas veces dependiendo del hombre en ese sentido y, bueno, y transando, bueno, yo hago lo que vos quieras porque hay que subsistir. Y también eso tiene un fondo medio, que a veces no es tan así, porque la mayoría de hogares, las mujeres el sostén de hogar. Entonces, hasta es, estoy hablando de los sectores más populares, muchas veces es la mujer el sostén del hogar. Y entonces también hay una cuestión de que parece que fuera el hombre, pero no. Pero el hombre sigue teniendo las prerrogativas que cree que puede tener porque es sostén de hogar. Claro, claro. Hay trabajo para hacer en todas las áreas y lo que siempre es escaso es o el presupuesto y, en el fondo, la decisión política. Decir, bueno, yo en vez de gastar esto, no sé, en tal cosa, voy a gastar todo esto en esto. Una decisión política nada más. Claro. ¿Dónde pongo la misma plata que estoy repartiendo de otra manera, digamos? Daniela, recién hablabas sobre un trabajo que han desarrollado en conjunto con la Defensoría del Pueblo. ¿Qué otras actividades y objetivos tienen como organización? Mira, el trabajo de la Defensoría en realidad tuvo que ver más bien con la cuestión teatral. Eso lo hicimos desde el Mascaviento. Desde el Teatro Mascaviento. Con la organización Las Mariposas, en el caso nuestro, estamos tratando de seguir con los cursos, de ir a las escuelas, de capacitar, de problematizar sobre violencia en el aula, con los maestros. Y, bueno, estamos tratando de difundir eso es lo que podemos hacer. Ahí, bueno, hay todo un tema que atraviesa todas las organizaciones sociales. Es que sin financiamiento es muy difícil porque es todo, como siempre, a pulmón. Y, bueno, la gente tiene que vivir, además. Entonces vos tenés que decir, bueno, yo trabajo todo el día, pero después a la noche voy y, bueno, todo un tema. Y, además, bueno, además de la posibilidad de la plata, digamos, que como posibilidad de hacer, también para llevar adelante por ahí algunos otros espacios más trascendentes de la prevención, también necesitas un presupuesto. Si nosotros tenemos que ir y llevar una folletería, tenemos que pagar la folletería. Ahora, me parece que son pichinchas de plata para el Estado, esas. Y después hay una plata mucho más importante que debería estar poniendo, ¿no? Articular eso que existe en la sociedad. Pero el Estado va por atrás, no va por adelante. Claro, claro. Evidentemente va por detrás. En algunas ocasiones fue o ha ido por delante, contó una lucha previa, pero, bueno, ahora es como que hay que empujarnos. Empujarnos. Daniela, muchísimas gracias por estar en los estudios. Gracias a vos por invitarnos. Y, bueno, me parece que cada cosita que se haga vale. Y también vale que charlemos hoy de esto porque alguno escuchará y por ahí aparece alguna reflexión o alguna cuestión. Así es. Muchas gracias, Daniela. Así llegamos al final de este nexus. La invitación, como siempre, de lunes a viernes a las 18 horas, este programa y también las producciones propias de Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el magazine pantalla libre de lunes a viernes a las 11 horas y el noticiero Universidad de Informa 19 y 30. Continúen con la programación de Unirío TV. Muchas gracias. 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 Gracias.